Música Estamos con Ana Martínez, directora técnica de Delagro en el noroeste peninsular. Ana conoce profundamente la problemática existente en los viñedos de Rías Baixas, gracias a su trabajo en el entorno cooperativo. En esta zona las carencias principales que encontramos son la sota de nitrógeno y la falta de magnesio y solemos solventarlo con productos como el Misil-K o el Ong de Ascenza. Ascenza tiene un porfolio muy completo de herbicidas con casi todas las materias activas más importantes y la nueva incorporación del registro ayuda a controlar las hierbas de más difícil control. Mildiu es la principal enfermedad presente en los viñedos gallegos. ¿Qué tal se adapta la familia Spirit a base de Dimetomorf para controlar esta enfermedad? El Dimetomorf desde antaño ha sido una de las materias activas más importantes en el control del Mildium en Galicia y ha sido muy bien recibida la gama Spirit con cuatro productos para poder controlar esta enfermedad. Flecha junto con Centinela son dos herramientas muy importantes en el control de oídio en estadios vegetativos sensibles. En esta campaña presentamos un nuevo formato para nuestro fungicida ATLTF, el envase de kilo. ¿Se adapta a las necesidades del mercado gallego? Se adapta muy bien el envase de un kilo en ATLTF porque el tamaño de las explotaciones en Galicia es muy pequeño y se requieren envases pequeños para poder realizar las aplicaciones. Me parece muy interesante que Ascenza haya apostado por incluir en su porfolio productos de perfil ecológico porque con toda la normativa y la legislación que se está publicando del Far2Fork es muy importante que esté presente en este nicho de mercado.